Lo más útil en estas elecciones es votar por lo que crees. Vota para que las mujeres vivamos libres, seguras y sin miedo. Vota para proteger el agua que nos da vida y el aire que respiramos. Vota para defender la libertad y la diversidad. No votes por los que gobernaron antes. Ni por los que gobiernan ahora son los mismos. Mejor vota por tus causas. Vota Movimiento Chilango. Vota Movimiento Chilango. Vota Movimiento Ciudadano. Vota Movimiento Chilango.